Bueno no más amanecer, venimos acá al mirador de las 100 gradas. Este es uno de los principales atractivos turísticos que tiene este lugar de alegría. Y uno de los retos amigos que hay que hacer acá cuando tú vienes, es que tienes que subir estas 100 gradas en un solo impulso. O sea, sin descanso. Más tarde, después de comer, vamos a intentar subir las gradas. A ver si logro subir de un solo impulso estas 100 gradas. Ahorita no lo hago porque ando en chanclas. Entonces vamos a ver si me pongo unos zapatitos a comer para agarrar energía y poder asumir el reto. Nos comentan algunos que han hecho este reto y esta experiencia que se siente una alegría terminar las 100 gradas. Y es por eso que muchos acá dicen que este nombre lleva un nombre muy especial. Aquí la gente es amable, contenta, alegre. Y una de las motivaciones que uno debe tener, imagínense cómo se siente la satisfacción estar subiendo todas estas escaleras. Indagamos el porqué de las 100 gradas. Y algo que nos llamó la atención es que no hay una historia oficial del porqué hicieron 100 gradas. Lo único que sabemos, que preguntamos a un empleado municipal, que sí el propósito era hacer 100 gradas en el diseño. Y es por eso que algunas gradas están de igual tamaño y otras de una proporción diferente. Pero déjenme contarles que otra de las cosas de las atracciones es que ocupan esto como un tobogán, esta parte de acá. Por eso está liso. Ese es, digamos, la cuneta que lleva el agua y lluvia, pero al mismo tiempo se ocupa como un tobogán. Los adultos y niños vienen acá a darse una vueltecita. Así que aquí estoy compartiéndoles una de las cosas que estamos haciendo hoy tempranito en un domingo acá en Alegría. Así que después que has hecho, digamos, tu descanso en tu hostal o hotel de tu preferencia y quieres agarrar forma, pues te invitamos a que vengas a hacer ejercicio acá al mirador de las 100 gradas. Depende de la temporada a la que tú vengas, vas a observar un panorama totalmente diferente. Lamentablemente hoy que venimos está brumoso, pero aún así hay un clima agradable y hemos elevado el dron para ver algunas imágenes que se las vamos a compartir en el youtubero salvadoraño. Buenos días, Leedios. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Como dicen en otros canales. ¿Y usted qué hace? Ah, sí, sintiéndolo fresco de la ciudad de Alegría. Aquí se amanece a heladito. A heladito. Fíjate que yo les estaba comentando a los suscriptores del patachucho que si les gusta hacer ejercicio, ¿verdad? Sí. Uno de las cosas que pueden hacer tempranito es medio estirarse, ¿verdad? Y venir a hacer el reto de... O hacer el calentón y después hacer el reto de las 100 gradas. ¿Qué te parece la propuesta? No es mala idea. Cuando usted decida venir y visitar acá a Alegría, una de las cosas que usted puede hacer es cumplir el reto de subir las 100 gradas, pero sin parar. En un solo respiro. Y ver si es posible que usted lo pueda realizar, pues siéntase alegre, ¿verdad? Que lo hizo. Aparte de eso, estaba comentando de que en la noche vimos cómo adultos y niños ocupan la parte del desagüe de aguas lluvias como un tobogán, ¿verdad? Sí. Creo que algunos de ustedes lo van a ver o lo han visto ya en video. Es una de las cosas que a mí me gustó mucho porque no solamente se trata de niños, sino que también de los abuelos. A mí me sorprendió ver a una abuelita que se subió y se deslizó. Y pues, a mí me alegra ver ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Qué bien. Y ya en la cámara, por favor, gracias. Otra de las cosas que vamos a ir a hacer ahorita es... Bueno, la idea era ir a buscar el mercado porque nos encanta hacer los recorridos en el mercado, pero nos acaban de contar que aquí no hay mercado. Sí. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es ir a buscar una opción de poder desayunar rico, ¿verdad? Bueno, bonito y barato, como decimos. Y conocer un poquito más acerca de la ciudad de Alegría, que es el Zulután. Para mí me llama la atención que no hay mercado, fíjate. Bien curioso. Fíjate que este es el segundo municipio que yo conozco que no tiene mercado. ¿Cuál es el otro? El primero que yo conocí es la Reina de Chalatenego, que no sé si a estas alturas ya tendrá su propio mercado. Pero cuando yo lo conocí, hace ya más de 10 años, no había mercado. Entonces, toda la gente lo que hacía era trasladar sus ventas al parque toda la mañana y al mediodía se retiraba y allí quedaba como que no pasaba nada. ¿Verdad? Entonces, no sé ahora cómo están. Alguien que me pudiera comentar, pero acá ha sido sorpresa para mí, yo creo que también para ti, saber que no existe un mercado y que toda la gente, cuando necesita comprar sus productos alimenticios, necesita irse hasta el municipio más cercano, que en este caso sería Santiago de María. ¿Verdad? O también van a Berlín. O van a Berlín también, que está bastante cerca, me dicen que a 15 minutos de acá de esta ciudad. Así de que, súper curioso, bien curioso, habría que ver las razones del porqué. Una, la dueña del hostal nos dijo por la basura, ¿verdad? Sí. Esa es una de las razones. Y bueno, también hay que ver también los intereses que pueden haber particulares. También puede existir, ¿verdad? O puede que no tengan todavía un local, ¿verdad? Porque también eso puede suceder, pero igual alguien que nos comenta, ¿verdad? Es temática de ellos, ¿verdad? Y nosotros vamos a respetar. Simplemente nos llama como un dato curioso que no hay mercado. Así es, pero igual eso no nos detiene. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la ciudad y para todos aquellos alegrienses, ¿verdad? de la zona, espero que lo disfruten mucho, que vean cómo está de bonito el municipio, ¿verdad? Ahora es limpio, limpio, agradable, seguro. Creo que tiene todas las características que uno como turista anda buscando. Sí. Así que bueno, esa es una de las razones por las cuales que usted puede venir aquí al municipio de Alegría, considerado varias veces el mejor lugar para venir a turistear aquí en El Salvador en el programa Pueblos Vivos. Hay que aclararlo. Y cabe destacar que hoy domingo también hay festival gastronómico. Lo vamos a ir a conocer, ¿verdad? Sí. Ayer en la noche estuvimos allí haciendo un pequeño soldeo de cómo es, pero lastimosamente ya era muy tarde para poder disfrutarlo en toda su plenitud. Pero a esta hora de la mañana pues nos dirigimos allá a este sector y ver qué más nos podemos encontrar. Ya algunas ventas acá cerca de la entrada del mirador ya se están colocando, ¿verdad? Y bueno, vamos a dar un breve recorrido acá. Pero sin antes, Wikiyigi, mencióname dos, por lo menos dos personajes que son originarios de acá de Alegría. Bueno, hay dos personajes así. Hay muchos más, por supuesto, ¿verdad? Pero hay dos que son así como que los más emblemáticos. Y uno de ellos, por ejemplo, es el maestro Alberto Manferrer, que muchos se recordarán que es el autor del Minimum Vital, un libro muy recomendado, muy bueno, no solo para que lo lean los salvadoreños y no todas aquellas personas amigos de El Salvador. Y otro personaje es un expresidente de la República que en vida afuera, pues Manuel Enrique Araujo, que también en el parque de la ciudad también se le brinda un pequeño homenaje a través de un busto que se encuentra en el centro del parque. Aún existe la casa del expresidente y muchos la visitan. Vamos a ver si intentaremos ubicarla, ¿verdad? Pero aparte de eso, también Alegría nos ofrece, digamos, restaurantes y cafeterías, ¿verdad? Fíjate que nos han hablado de muchos. Ayer estuvimos visitando el café de San Rafael. San Rafael. Sí. Muy bonito, por cierto, a mí me encantó porque está muy lleno de detalles para todos aquellos que aman así la naturaleza y que les gusta ver cómo la gente puede combinar y balancear adecuadamente, ¿verdad? La naturaleza y el desarrollo. Pero también hay otras opciones, por ejemplo, como Cartagena, que me han dicho que es muy bonito, Chandrilá, que también por acá estoy viendo que han puesto ahí sus rotulitos avisando, ¿verdad? Que están... Aquí lo pueden ver en este. Y otros pequeños hoteles, hostalitos, ¿verdad? De hecho, nosotros nos quedamos en uno así súper, súper familiar. Pues yo me siento agradable. Me he sentido agradable de estar en ese lugar. Bueno, gracias, Geraldine. Entonces, de ahí vamos a compartir otras experiencias más. Vamos a tratar de ir a la Laguna de Alegría también, ¿verdad? Y compartirles otras experiencias. Mientras tanto, vamos a seguir este recorrido que estamos haciendo acá en el mirador de las 100 gradas. Así que pueden observar que acá pueden traer su minuta, su gaseosa, o simplemente venir a platicar con sus familiares o sus amigos. Casi similar, pero un concepto diferente con el mirador de Berlín, Usulotán. Tenemos acá esto que ya tiene una vista hacia el norte del país. Lamentablemente, ahorita está brumoso y no se puede apreciar mucho. Tal vez en otra época de del año podemos venir y apreciar mejor cómo se puede apreciar el panorama. Acá también donde estoy señalando por acá existe una fonda. Esta es la fonda de alegría. Si usted se quiere venir a quedar por acá puede hacerlo. Hay según el presupuesto hay de 15 dólares por persona o 2 por 25 que es a donde nos quedamos. Acá estamos viendo las gradas las 100 famosas gradas de alegría. Así que está invitado usted para que venga y disfrute con su familia. Acá hay festival gastronómico, hay cafetería, si usted quiere café de altura, si usted quiere estar en un clima agradable en esta época del año. No es necesario que gaste mucho dinero, simplemente véngase por acá y puede pasar solamente el día si usted lo quiere o prepare su lonchera ahí y puede venir y no va a gastar nada. Aquí depende de su presupuesto y de las ganas de hacer turismo local. Así que amigos ya voy a irme despidiendo de este pequeño fragmento de las primeras cosas que estamos haciendo después de hospedarnos en el hostal que también espero que les haya gustado el videíto verdad Geraldine Espero que lo hayan disfrutado tratamos de brindarle nuevas experiencias como mencionaba en otro vídeo el canal Patada de Chucho no planifica su viaje así que siempre estamos aventurándonos a ver qué puede hacer uno visitando los municipios del país así que gracias por ver ese vídeo y realmente espero que lo disfruten Bueno gracias Geraldine Wiki con esas imágenes despedimos porque ya hace hambre y veamos a ver qué encontramos de comer acá en Alegría